¿Qué puedo hacer? A ver, tengo tantos problemas, pero sé que con la ayuda del todo divino, voy a salir de ellos. O sea, toda mi fe está en él. No hay nadie más que me solucione el problema, solamente Dios. Y, bueno, y él es el que provee, él es el que cada día más me enseña que él es el único que no nos falla nunca, jamás. Y él está con nosotros, o sea, en el último rincón del mundo. Y sé que él es el que siempre, siempre está con los hijos, y con todos los hijos, y también con los que me quiere y con los que no me quiere. Pero, me basta con que me quiera mi madre se les quiere. ¿Y ahí? ¿El resto? Never. Nada que hacer. Bueno, bendiciones, y se les quiere mucho. Bye.